Hola, hoy les voy a traer la crítica de la película Dragon Ball Super Super Hero es la última película del universo de Akira Turiyama es una película que a mí en lo personal me encantó la encontré buenísima y encontré que es una gran película una película que es un regalo para los fans y creo que en esta película los dieron lo que todos estábamos pidiendo por años y es algo maravilloso, a mí esta película me encantó empezando las valoraciones de la película quiero decir que el asunto de dejar a Piccolo y a Gohan como protagonistas de la película es maravilloso realmente es muy bueno es muy bueno, todos estábamos pidiendo que volvieran estos personajes porque son personajes muy queridos por el fandom de Dragon Ball el fandom de Dragon Ball quería que a estos personajes se les reivindicara no solo con nuevas transformaciones, nuevos poderes y nuevas cosas sino que se les diera el protagonismo que necesitaban estos personajes creo que ese regalo que se les dio a los fans fue realmente maravilloso verlos como estos personajes esto es una crítica totalmente y sin spoiler ver estos personajes defendiendo el planeta es verdaderamente maravilloso y como se hizo esto, increíble, muy bueno a mí eso está muy bien y realmente es para agradecer a Akira Toriyama esta película tiene el toque de Akira Toriyama de todas las influencias que tomó Akira Toriyama para crear el universo de Dragon Ball y tiene mucho de la influencia de los superhéroes en este universo de Dragon Ball en esta película tiene mucho de superhéroes en esta película es como si tú estuvieras leyendo una tira cómica y es maravilloso se siente el toque de superhéroico en esta película y es maravilloso muy bueno a mí eso me encantó está muy bien se nota el toque de Akira Toriyama a la hora del diseño de personajes y el toque de Akira Toriyama a la hora de escribir el guión está muy bien eso otra cosa que me gustó de esta película es los villanos los villanos están muy bien si bien el villano final puede ser el típico monstruo que hay que vencer creo que los villanos que los presentaron aquí están muy bien es excelente los villanos muy bueno cómo están escritos cómo están diseñados los personajes muy bueno estos dos androides gama 1 y gama 2 muy bien cómo están diseñados los personajes excelentes cómo se comportan las líneas de diálogos que le dieron todo eso está muy bien estos androides muy bien son increíbles están pero muy bien excelentes muy bueno este científico que es el nieto del doctor Gero buenísimo me encantó ese personaje también está muy bien es excelente los villanos de la patrulla roja también están muy bien esos villanos están excelentes muy bien lo que me gustó a mí también de esta película el guión cómo están escritos los personajes están muy bien excelentes cómo están escritos los personajes me gustó cómo escribieron a cada personaje que le dieron su trasfondo su evolución durante el metraje todo eso está muy bien cómo escribieron los personajes muy bien cómo contaron la historia también está muy bien me gustó se nota el toque de Akira Toriyama a la hora de escribir el guión y el toque cómo se notan todas las influencias de los cómics estadounidenses que tomó Akira Toriyama tanto en su obra de Dragon Ball como a la hora de escribir el guión y eso está muy bien eso está muy bien también el diseño personaje también está muy bien el cómo diseñaron a los personajes también está muy bien hay que destacar la producción cinematográfica porque este nuevo para esta película estrenaron un nuevo tipo de animación una animación en 3D mezclada con la animación tradicional los personajes que están de fondo o que no participan en la acción están en 2D y los personajes que participan en la acción que tienen un protagonismo o que están luchando están en 3D y eso está muy bien me encantó que abarataron hay una cosa que abarataron costos los personajes que no tienen mucha acción o que están en el fondo que están en la animación tradicional y los que sí tienen protagonismo en la animación 3D y eso está muy bien está muy bien la animación en 3D se nota y está muy bien es espectacular el nivel de animación en las batallas en las peleas en todo lo que tenga que ver consecuencias de acción la animación 3D es espectacular es muy fluida y el movimiento de los personajes y todos los poderes está muy bien es excelente excelente es de 10 es maravilloso otra cosa que está muy bien es la música la música de la película me gustó mucho es excelente muy bueno me gustó la película es una película muy bien equilibrada entre el humor el sentido del humor de la película igual está muy bien que cada personaje me gustó que a cada personaje le respetaron su su personalidad su forma de ser que está muy bien el transforme de cada personaje también está muy bien a mí me gustó esta película me encantó es una de las buenas películas de Dragon Ball me gustó mucho la encontré muy fluida muy excelente es una muy buena película y espero que desde ahora en adelante las nuevas películas que vengan tengan este tipo de animación porque este tipo de animación llegó para quedarse está muy bien está muy bien este tipo de animación a mí me encantó esta película al final no voy a hacer spoiler pero al final eso sí que puede por así decirlo ser motivo de de crítica que el típico final que tienen que derrotar a un monstruo imposible pero sí que eso sí puede ser así pero esta película gana mucho en eso en que apartaron a los Saiyajin los dejaron en segundo plano y le dieron protagonismo a Piccolo y a Gohan que es lo que todos estábamos esperando gracias Akira Toriyama por eso y gracias por darnos una película muy muy entretenida muy buena con un trasfondo también muy bueno y que nos deja cosas para el futuro que están muy bien no voy a dar spoiler pero deja muchas cosas que de ahora en adelante eso va va a servir para que en un futuro tengamos algo más maravilloso más maravilloso que lo que lo que queda de esta película para el futuro muy bien muy bien realmente yo me saco el sombrero esta es una muy buena película que tiene niveles muy altos en cuanto al guion la dirección también está muy bien como está dirigida la película muy bien me gustó como dirigió la producción cinematográfica como dirigió todo lo que tenga que ver con con guion con lo que iba a suceder en pantalla todo eso la dirección está muy bien también me gustó mucho y es excelente muy muy buena de los mejores capítulos de la saga de dragon ball excelente los nuevos personajes son increíbles son maravillosos y van a dar mucho en el futuro pues bien si les gustó esta review pulgares para arriba hay un botón ahí para suscribirse y los vemos en el siguiente video chao que les vaya bien chau